El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente las estadísticas sobre remesas procedentes del exterior correspondientes al mes de febrero del año en curso. De acuerdo con los datos mensuales emitidos por el Banco Central, en el mes de febrero las remesas totalizaron 200.2 millones de dólares, las cuales registraron un incremento del 31.6%, equivalente a 48.6 millones adicionales con respecto al monto recibido en igual mes del año pasado. En el acumulado, las remesas suman 396.9 millones de dólares, siendo mayores en 28.2% con respecto al igual periodo del año 2021. Las principales fuentes de origen de las remesas del mes fueron Estados Unidos con 140 millones de dólares, representando el 69.2% en total. El segundo país es Costa Rica, con 22.8 millones, representando el 11.3%. Le sigue España con 22.5 millones, que representan el 11.1%. Panamá, por su parte, representa 5.3 millones, es decir, 2.6%. Canadá con 2.3 millones, representando 1.2%. El Salvador con 1.4 millones, es decir, 0.7%, lo que en conjunto representaron el 96.1% del total recibido en el mes de febrero. Asimismo, se observó que las remesas procedentes de Estados Unidos mostraron un crecimiento interanual de 51%, las de El Salvador crecieron un 40%, las de Canadá y Costa Rica en 21.1 y 8.6% respectivamente, mientras que las remesas procedentes de España y Panamá registraron disminución interanual de 7.0 y 5.6% respectivamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.